Hola niños, buenos días. Clases sociales. Por favor, vamos a ir al libro, a la página 44. Vamos a hacer primero que todo esta actividad. ¿Listo? Libro, página 44. Sociales. Entonces, miren la actividad dice, retiñe las líneas y descubre el lugar oculto. Y luego colorea y escribe el nombre. Entonces, van a repisar con lápiz las líneas punteaditas. ¿Listo? Cuando terminen, van a colorearlo. ¿Listo? Fíjense que es un lugar con casas, edificios, árboles, carros, una calle. ¿Cómo se llamará ese sitio? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, cuando terminen de hacer eso, entonces vamos a irnos a la pizarra para empezar el tema de hoy. ¿Listo? O, no sé si prefieren hacerlo al final, pero bueno. Como para empezar de forma diferente. ¿Listo? El tema de hoy es el barrio. Es el lugar donde conviven muchas familias que conforman una comunidad de vecinos. Ustedes dicen, hola vecino. ¿Sí? A la gente del barrio. En él podemos encontrar lugares de uso público. Espérenme que este él llevaba una. Tilde. Hay una tilde. En él podemos encontrar lugares de uso público para cubrir las necesidades de las personas. O sea, en el barrio. Encontramos supermercados, que son, es un sitio de uso público, ¿cierto? ¿Qué hace la gente en un supermercado? Comprar comida. Clínicas, también es un sitio de uso público. Colegios, uso público. Panaderías, uso público. Peluquerías. Acá me sobra una letra. Puse peluquerías. Peluquerías y misceláneas, entre otros lugares. ¿Sí? Una miscelánea es un sitio donde uno encuentra de todo. Donde venden, es papelería, a la vez juguetería, a la vez, bueno, venden varias cosas. También en el barrio hay parques y hay zonas verdes. Canchas, ¿sí? También hay calles. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en la calle Quinta, no sé qué, bueno, en un barrio. Avenidas. Yo vivo en la avenida 8, ¿sí? Y también en los barrios hay unas, unas, los barrios, las casas, perdón, están distribuidos en manzanas. ¿Qué es una manzana? Bueno, miren, voy a mostrarles lo que es una manzana. A ver, a ver por acá, vamos a encontrarlo. Bueno, más o menos esta imagen nos va a servir un poquito. Una manzana es un sector que rodea, lo que pasa es que estas casas están separadas. No nos va a servir casi, a ver, encuentro una imagen que me sirva para mostrarles la manzana. Bueno, a ver, voy a tratar de mostrarles lo que es una manzana. Una manzana viene siendo, viene siendo un espacio así. Bueno, en el caso de estos dibujos, porque solamente hay un edificio por manzana, ¿sí? Pero en algunas manzanas hay varias casas agrupadas. Entonces, la manzana, la cerca, la calle, ¿sí? La calle o la, bueno, la carretera en sí. Entonces, la manzana, mire, tiene carretera por acá, tiene carretera por acá, tiene carretera por acá y tiene carretera por acá. ¿Sí me hago entender? Miren, niños, aquí se encontró una que nos va a servir más. Esto es una manzana, miren, por donde estoy trazando la línea roja. Fíjense que hay un hospital, un edificio, otro edificio, acá hay como un negocio y hay una zona verde, ¿sí ven? Pero está rodeada de carretera, ¿sí? Llámese calle, avenida, carrera, etcétera. Entonces, eso es una manzana, ¿listo? Acá encontramos otra manzana, miren. Que es la encierra por sus cuatro lados, la carretera, ¿listo? Eso es una manzana. Porque en este caso no estamos hablando de una manzana de frutas, sino del barrio, ¿listo? Entonces, mis niños, vamos a la página, a la página, a la página 45 del libro. Entonces, perdón, aquí, este lugar es, ¿cómo se llamará? Un barrio, o pueden poner mi barrio, o pueden poner el barrio, ¿listo? Entonces, bueno, el barrio es un sitio donde viven familias, conviven como vecinos. Hay lugares de uso público, hay parques, hay zonas verdes, hay calles, hay avenidas, también hay manzanas, que es como una agrupación de varias casas o negocios que están rodeados por la carretera, llamémoslo así, ¿sí? Pero en realidad, pues, en los barrios se llaman calles y se llaman carreras o avenidas, ¿listo? Bueno, vamos a trabajar el punto uno y el punto dos. El punto uno dice, encierra los lugares que encuentras en el barrio donde tú vives. Hay una cancha, la primera imagen es una cancha. Si en el barrio donde ustedes viven hay una cancha, por favor, enciérrenla. El segundo dibujo corresponde a un hospital o una clínica. Si en el barrio donde ustedes viven hay uno, por favor, enciérrenlo. Un supermercado, una iglesia y un parque. Si los tienen todos, pues, enciérrenlos todos, ¿sí? Si dicen, no, pero en mi barrio no, no hay iglesia, la iglesia queda lejos, bueno. O no, en mi barrio no queda el hospital, el hospital queda lejos, bueno. ¿Listo? Encerrar. Y el punto número dos dice, piensa en la importancia que tienen los lugares de tu barrio para los vecinos y completa las oraciones en tu cuaderno. Entonces dice, el parque es necesario porque, ustedes van a completar en su cuaderno, ¿por qué es necesario el parque? ¿Por qué creen ustedes que es necesario un parque en tu barrio? Si en el supermercado no podríamos y completan, ¿listo? El colegio es importante porque, y siguen. Si en el hospital no tendríamos dónde ir y también completan, ¿listo? En el cuadernito. Completan las frases según lo que ustedes consideren de cada uno de sus lugares del barrio y su importancia. ¿Listo? Y este punto número tres voy a dejarlos de tareita. ¿Listo? Ahí dice, pregunta a uno o dos vecinos, a uno o dos de tus vecinos, ¿cuál es una de las dificultades que hay en el barrio y cómo creen que se podría solucionar? Anota sus respuestas en una ficha como la del modelo. Bueno, lo van a hacer ahí mismo en el libro, ¿sí? Y como en este momento no estamos saliendo a la calle por seguridad, entonces van a preguntarle ustedes a sus papitos, porque ustedes son vecinos, ¿sí? ¿Listo? Bueno, no sé, si de pronto tienen la ventana al frente de un vecino que le pueden preguntar y quieren preguntar a una persona diferente al papá o a la mamá, lo pueden hacer. Pero, sí, se puede hacer preguntándole a mamá y papá, oye, mami, ¿cuál crees tú que es una dificultad que hay en este barrio? No, no, en este barrio casi no hay iluminación, es muy oscuro. O no, en este barrio la gente tira basura. O en este barrio de noche pasan los muchachos gritando y peleando. Sí, pero, ¿cuál dificultad hay y cómo creen que se puede solucionar? ¿Listo? Si tienen más de dos personas por preguntarle y ustedes quieren hacer una investigación así, pues entonces ponen las respuestas en el cuaderno, ¿listo? Pero pues, si solo le van a preguntar a una persona, lo pueden hacer aquí en esta misma ficha. ¿Listo? Entonces, recuerden que las frases del punto número dos las van a hacer aquí en el cuaderno, así que voy a dejar un espacio simbólico para que recuerden que el punto número dos del libro va aquí, ¿listo? Página 45.3 es la tarea, ¿listo? Bueno, mis niños, entonces terminamos la clase de sociales por el día de hoy. Y gracias por su atención. Chao.